Se comenta que quieren eliminarme, pero ellos no tienen con qué Si son tan bravos sacan a casarme, yo solamente le diré Si me pillan por ahí, jueguen la que ando con la 40 Con dos putas trapas que me enrolen, mi cuenta de banco está bien Aquí no hay preocupaciones, viviéndola Como se supone, si chocamos por ahí Jueguen la que ando con la 40, con dos putas trapas que me enrolen Mi cuenta de banco está bien, aquí no hay preocupaciones Diferenciándome de estos Últimamente, miro el espejo de frente Y se nota que me veo y me va excelente Soy natural, vivo mi propio ambiente Ni de la fría ni de la caliente No traiciono pana por un par de panties Siempre he sido línea, súper elegante Sigo cerrado con mi gorra de los yankees Aquí no me desenfocao así que bro, cógelo tranqui Que la cosa se les puso fea, o sea, péguense a la bocina pa' que vean Otro ejercicio pa' la casa de tareas, chequea Que como yo, ninguno palabrea Se restan pero no se suman Que mal le ha ido a todos quedándose en el Yuma Pensaron que iban a subir como la espuma Ustedes no tienen pecho, pues asuman Si me pillan por ahí Jueguenla que ando con la 40 Con dos putas trapas que me enrolen Mi cuenta de banco está bien, aquí no hay preocupaciones Viviéndolas Como se supone Y si yo, estamos por ahí Jueguenla que ando con la 40 Con dos putas trapas que me enrolen Mi cuenta de banco está bien, aquí no hay preocupaciones Diferenciándome de toco No va a tomar rensa en la Yeezy Que esta vez no vengo fácil Ya que se pase, le va a caer la crisis Cójanlo easy, o me pongo en fase Y pase lo que pase, les cayó el apocalipsis Es Simon Music en la casa nigga Regando el veneno pa' eliminar esta homiga Desde hace tiempo lo veo formando intriga y mala mía Pero es que a barrerlos me obligan Yo lo que entiendo están frustrao Tirando balas locas sin ningún significao Antes de Zumba primero lo hubieran pensao En las caras se les nota cabrones que están cagados Enseñaron 20 pesos, reloj, pa' de prendas Comprendan, no enseñaron nada que me sorprendan Sinceramente ustedes no hay que los entiendan Aprendan del que controla toda esta jodienda Si me pido por ahí Jueguenla que ando con la 40 Con dos putas trapas que me enrolen Mi cuenta de banco está bien, aquí no hay preocupaciones Viviéndolas Como se supone Y si chocamos por ahí Jueguenla que ando con la 40 Con dos putas trapas que me enrolen Mi cuenta de banco está bien, aquí no hay preocupaciones Diferenciándome de estos cagos Si me pidan para aquí Si, si, one more time Es Simon Music en la casa Yeah, Boss Music La verdadera grasa Suavecito por la orilla O se le apaga el farol Tengo las libretas que lloran Y un lafi fuera de control Se comenta que quieren eliminarme Pero ellos no tienen con qué Si son tan bravos salgan a casarme Yo solamente le diré No, no hay preocupaciones No, no hay preocupaciones No, no hay Un saludo O se le apaga el favor Gracias.